Hola a todos chicos, soy Uwe, in-game leader y capitán de jugones Y os traigo hoy otra setup de utilidad que podemos utilizar para tomar la zona de IVM train Cuando solo se juega en un equipo Imprescindible, un humo, un molo y una flash ¿Vale? Pero si tenemos doble flash, mejor La primera flash que no es imprescindible es para parar un rush Pues intentará jugarnos agresivo en IVM y se basa en... Conforme venimos corriendo del spawn, nos pegamos a la pared de la derecha Y la tiramos rebotada hacia delante contra el cartel ¿Vale? Una vez nos aseguramos de que no nos van a posear Pero cuidado porque la gente suele tirar piñas y spamear a Tiny en el humo Necesitaríamos meter otra flash para cruzar de forma segura Por si tuviera una VP apuntándonos Para ello tiramos esta flash Vale, capitán la mitad Y si tenemos una VP aguantándonos el pixel se quedará flashado Y podremos aprovechar cuando tiramos la flash Para pegarnos y cruzar Una vez llegamos a esta zona Podemos preparar el humo que es muy sencillo Nos pegamos a la esquina de la parte de atrás Apuntamos a la flecha Y andando hacia delante Soltamos El molo es Apuntando aquí Donde está en la Luz Esta Y con esto podremos tomar toda la zona de ahí Ojo a esta esquina Y ojo a esta esquina Vale Ha sido sencillo Ya a partir de aquí Podemos ejercer presión en la zona de A Mientras entrar gente por Pop o Main Podemos guardar Atraer rotaciones Y entrar en B Pues así Esto es todo por hoy chicos Nos vemos la semana que viene Un saludo Y que hagáis bien el fin de semana Hasta luego